¡Mira, Chino! ¡Shakira! ¡Qué rica! ¡Como así, Shakira! ¡Mamá, sí! ¡Mamá, sí, báilame! ¡Oye, marica! ¡Deja de besarme en la pierna! ¡Creo que ya te está afectando el calor! Sí, sí, Chino, sí. Mejor... mejor seguimos caminando. ¡No, no, no! ¡Quema, quema! ¡Ais! 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 ¡Oh, my son! ¡Quemaos por el verano! Adolfo y el Chino. Mal elemento. Mal elemento en Estudio 92. ¡Let's do it! Maná, 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 son seis con treinta y cinco minutos. ¡Arrancó oficialmente el programa Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, que nos saluda por Acanga! Por supuesto, siempre en la grata compañía de nuestra productora Romina, en los controles, como siempre, la gran Evita, y en la parte, en la parte, huevera total, está mi estimado Andrés, ahora sí. Yo no sé por qué le decía antes André, y me corrigió, no, soy Andrés y soy el huevero de la web. Así que, saludos, y por supuesto, nos acompaña el ingeniero, para que todo esté perfecto al aire, todo bien, bienvenida la gente que se engancha hoy al programa, hoy es viernes, dos de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue su segundo día de clases? Harto calor, me han dicho, por ahí he estado conversando con chivolos que han ido al colegio, y no puede ser, pues, ¿no?, que los obliguen a estar con pleno sol, no sé, pues, a, no sé cuántos grados de temperatura hay a la hora de la formación. ¿Cuántos grados estarás a esa hora, más o menos? ¿Ocho de la mañana? ¿Veintiocho, veintinueve? Sí, ¿segura? ¿Tanto? Sí, veintiséis, por ahí, ¿no? Pero es como que, muy maleado, pues, ¿no?, estar en formación, y que se estén derritiendo, por ahí, desmayo, los típicos vómitos. Es cierto, pues, ¿no?, todas esas cosas suelen pasar en los primeros días, hasta que ya te acostumbras, y baja un poco el sol, y ya empieza todo lo aburrido, estudiar, y tienes que sacar buenas notas, para que tus hijos estén contentos, y, en fin, todas esas cosas. Pues, bienvenido, tuiteros, bienvenidos, facebookeros, por supuesto, a todas las ciudades del Perú que nos escuchan, que son como cerca de, ¿cuántas ciudades? Como dieciséis ciudades en las que estamos metidos, ¿no? Quince ciudades, es un montón, ¿no? ¿Cómo que más o menos? Es un montón, por ahí. ¿Cómo está, productora, quiere saludar usted a su público, que a veces le exige a usted bastante, o no? No, no me exigen. No, sí te exigen. No, no me exigen. Te exigen bastante. Bueno. Tienes que leer los twitters, y todas las cuestiones que exigen a la producción. Es cierto, regresamos en un toque, ¿ah? Esto recién comienza. Mal elemento, pero estudio noventa y dos. Ah, ah, siete y dos. Miami, no conozco Miami, no he ido a Miami. Ja, ja, quiero ir a Miami. Miami, y hablando de Miami, Marco, su niño brindó con pisco junto al elenco de la obra Chicago. Chino, ¿tú, Chicagas? Yo, en las mañanas, en las tardes, en las noches. Vaya, eh. Y cuando se pueda, ¿no? Todos sabemos que su niño está en Broadway, empezando a brillar en Broadway, y ha brindado, pues, con el elenco gringo de la obra Chicago, con pisco. Con pisco. Con pisco. No tengo por qué decir pisco peruano, porque el pisco es peruano, pero no. ¿Por qué vamos a decirlo? Simplemente pisco. Mal elemento en estudio noventa y dos, las siete y tres, hoy día es un viernes de juergue, es un viernes para salir, para ir al cine, para comer, para meterse un pisco como su niño. Pero justo, de repente, hoy, te cortaron, pues, ¿no? O cortaste, en todo caso, pues, ¿no? Ya no va más. Hasta aquí quedamos, fuera. Las razones por la cual terminaste con tu pareja, ¿no? Terminaste por el motivo que fuese, cuéntanos. Cuéntanos al Twitter, cuéntanos al Facebook, y por supuesto, cuéntanos al cuarenta y tres ochenta y ocho noventa y dos cinco, la opción número uno para que salgas el aire. Cuéntanos cuáles fueron esas cosas que te motivaron o que te... hubo una desilusión, en todo caso, de tu pareja, y dicen, ¿sabes qué? Con parito, con madrita, no va más. Hoy, en Mal Elemento, por el señor noventa y dos, el chino Toguchi, Adolfo Bolívar, en la producción, Romina, que tiene mucho que decir respecto al tema, tiene mucho que decir respecto al tema. Evita también, Chucho Joven, en la parte web, quiere decir que todo lo que ustedes pongan en el Facebook va a ser puesto al aire. A ver, mi estimado Adolfiux. El tema de hoy, el punto de la conversa, el floro de hoy es, ¿por qué terminé con mi ex? Salen al aire, cuarenta y tres ochenta y ocho, noventa y dos cinco, opción uno. A ver, empecemos por Jato. Digan, ¿por qué terminé con mi ex? Empecemos por Jato. Puede ser una de las razones, que son muy pocas las mías en realidad, pero fue por una cuestión casi de aburrimiento, me parece. Una. En mis relaciones, normalmente, han terminado conmigo, muchas veces sin decirme por qué. Sí. Chau. Chau, nada más. Este, una vez, un sábado, ella tenía que ir a mi Jato, tú ya sabes de qué te estoy hablando. Ya. Este, a Chururú. Ya. Y este, y ahí me dijo, no voy a ir, y no la vi nunca más en mi vida. Nunca más. No más. Después de un año. O las veces que yo he terminado, este, que han sido muy pocas, creo que una nomás, dos. O sea, que tú, 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 tú. O sea, tú directamente. Lo que pasa es que yo tengo muchos cambios de ánimo. Yo un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy muy amoroso, otro día amanezco peleado. O sea, soy un imbécil para las relaciones amorosas, pero, este, he terminado por un tema de rayarme yo solo. O sea, ella nunca tuvo la culpa. Y ahí voy a contar una que estaba más chivolo, no aguanté. Romina, ¿tú por qué terminaste con tu ex? La más importante, la que te acuerdas en todo caso. Eh, porque ya nos estábamos peleando mucho, ya no tenía razón de ser. No tenía razón. ¿Pero quién peleaba, tú o él? Los dos. Los dos. Los dos. O sea, bronca todos los días. Cualquier cosa. ¿Tú crees que cuando una pareja se bronquea mucho hay que terminar? Eh, no, pero yo, en mi caso era porque ya no tenía sentido. Pensábamos diferentes, queríamos cosas diferentes. Pero eso está bien, ¿no? No tenía sentido. Las parejas tienen que pensar cosas diferentes. No, está bien, pero, o sea, no íbamos en la misma dirección, ¿no? Ah, bueno. O sea, él quería un concepto de relación diferente. Que el mío. No, no, no coincidíamos. Él era normal. No, él era más loco que yo. Pero, 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 por ahí, de repente, de, 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 de más chivolo, ¿no? Porque las razones cuando uno está más chivolo. Son más estúpidas. Son más idiotas. No creas, ¿ah? De grandes son más idiotas. No, pero hay como que, que una lógica por qué y toda la onda. Nos vamos a ir a canción cuarenta y tres, chuls. Cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, sin cocción o no. Va a contestar Romina y quiere salir al aire. Salgan al aire y nos digan, ¿por qué terminé con mi ex? Claro, y pides tu canción romántica. Claro. Para que sea feliz. La que te hace correr a tu ex. Bueno, las chicas son las que, no sé si tienen más autoridad. Un hombre no se ve, yo no sé si es machismo el mío, retrógrada. Probablemente sea así. Pero, como que un hombre no se ve muy, no se escucha muy hombre decir, yo terminé por eso. Bueno, a menos que ella le haya hecho una perrada, ¿no? Este, pero normalmente la mayoría de perradas la cometemos nosotros. Es cierto. Somos un poco más brutos. Sí. Y las mujeres tienen más autoridad para salir ahorita al cuarenta y tres, ochenta y ocho, noventa y dos, sin cocción o no. Bajo la tutela de Romina en la producción y decir. Hay buenas razones, ¿ah? ¿Por qué terminé con mi ex? Sí, 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 cuéntanos. A ti, Urin, tu nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José. Mi estimado José. Uy, ya te quemé, te destruí al aire. Yo pensé que iba a salir una chica. Está bien, de repente tiene una buena razón por la que... De repente tú has sido... ¿Te consideras tú haber sido víctima de esa relación por la cual tú terminaste? No, es que esto de repente no es por... Por alguien es víctima, sino que tú ves así que tus patas son salientes divertidas el verano. ¿Ya? No, y ella no te comprendía. Sí, no, quieres aprovechar un poco. Y no porque no la quieras, sino que es porque... Es el momento, ¿no? Eres un gran pendejo. De verdad. No, nada que ver. Nada que ver. Pero de repente, tío, esto es fácil un poco, por favor, no te entienden. Quiero salir un toque. Ya. La semana, sí. Pero ¿quién terminó? ¿Tú o ella? En realidad yo le dije, ¿no? ¿Qué le dijiste? ¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Cuáles fueron tus palabras exactamente a la hora de que llegó el momento? De que necesitaba un espacio, un poco, porque había salido con mis patas, que me había quejado mucho. Necesitabas un espacio. Oye, qué floromonce, tío. Necesito salir con mis patas, qué buena. Listo, mi hermano. Gracias por haber llamado. Este sí se lleva el premio a la... A la... Del campo de Marte, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. La concha acústica del campo de Marte. Pero entonces, ¿para qué tiene flaca? No tenga flaca. Mira. ¿Quieres salir con tus patas? Sal con tus patas. A ver, pero que acá hay un punto dividido, mi querida... Y eso es típico de los hombres. Eso es típico de los hombres. Acá hay un punto dividido. Los hombres siempre quieren salir con sus patas y todo el rollo. Pero las chicas también tienen que salir con sus patas. Claro, ¿y por qué no? Sí, pero que yo... No es que los hombres quieran salir con sus patas, no. No, no, no. Ambos pueden salir con quien le dé la gana, con su grupo de amigos, aparte. Sí, pero es que parece que los hombres, el tema de los patas y de las salidas es como que lo idealizan y lo llevan a un trono, así como... ¿Cómo va a terminar con su flaca por eso, pues? Entiendo, sal con tus patas, diviértete, pero ¿ví a terminar con tu flaca por eso? No la quieres, pues. Uno nunca sabe el grado de conflicto que te puede armar la otra persona. O sea, hay gente, hay parejas y parejas. O sea, ojo que él no dice que ella no le dejaba espacio, de repente ella le armaba a chongos, de repente le hacía escenas, de repente lo estaba volviendo loco. Pero él no dijo que era así. No, no dijo que era así. No, que yo quería salir, que me dio un poco espacio. No le dijo, ay, lo que pasa es que la flaca me interrumpía. Lo que pasa es que hay gente como yo que no sabe estar sola. Ajá. Entonces sale de una relación y automáticamente se mete otra. Sale de una y se mete otra. Y lo que él dijo, un término muy importante, es espacio. Necesitamos espacio, a veces hay que estar solos un tiempo. No, 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 pero creo que no se refirió a ese espacio, ¿eh?